La Pascua es recordar y revivir para los cristianos todo lo que Jesús en su muerte y resurrección ha hecho por nosotros trayéndonos la salvación. Es lo que los cristianos vivimos con alegría porque es el momento y la semana más importante del año, la Pascua. Por eso la Iglesia la ha preparado durante 40 días, la cuaresma. En 40 días nos estamos preparando para esta semana. Y bueno, los que tienen fe y son cristianos, uno ve, yo he estado confesando esta mañana, toda la mañana, ayer, toda la mañana y anteayer también y mañana de nuevo, me doy cuenta de cómo la gente se acerca, tiene necesidad de Dios. Y bueno, vivir de alguna manera esta realidad cristiana que todos tenemos que asumir en la vida, ¿no? El sentido fundamental es eso, un sentido religioso. Para determinar el significado de la Pascua, consultamos con el obispo de Villa María, Monseñor José Robay. El sacerdote indicó que la elección de Bergoglio como Papa implicó acercamiento de fieles a la Iglesia. Admitió que la pérdida de feligresía tiene relación con actitudes institucionales. Yo he conocido gente, sí, que se ha acercado acá por el Papa Francisco, ¿no? Han quedado impactados por la sencillez de este hombre, la cercanía de la gente que tiene este hombre, ¿no? Una cosa que llama la atención en un Papa, porque yo lo conozco desde 14 años, lo he tratado en la Conferencia Episcopal. Y él así era en Buenos Aires, el cardenal andaba, no usaba el auto, andaba en trole, andaba en ómnibus. En la Villa, yo lo he visto trabajar en la Villa de una manera con mucha simplicidad. Y la gente, claro, cuando viene a confesarse, generalmente no viene a decir las cosas buenas que ha hecho, sino aquellas cosas en conciencia que les parece que no están bien. Y es una sociedad muy exigente la que vivimos. Entonces, lógicamente, los cambios sociales impactan en la Iglesia, sea en las confesiones, sea en muchas otras cosas. La Iglesia se ha alejado de los pobres, de la gente. Y hay que volver a esos lugares, hay que volver a esos barrios. Por eso hoy a los sacerdotes les hablaba con el corazón. Y realmente creo que los tiene que haber conmovido porque les dijo cosas bien firmes, bien firmes, que no hace falta que nos la digan.